El querido Fabio Basterio, que hace un montón que no... No lo teníamos. No lo teníamos, así que vamos a escuchar un poquito de Dale Vélez, a ver, dale. Desde los tiempos lejanos del Florentín de Villaduro Luce un fútbol claro y puro, al orgullo del Farway Este equipo fuerte igual... Muy interesante todo el tema de los clubes de fútbol en Argentina En la Ciudad de Buenos Aires también Y tienen muchos orígenes que están cruzados por la política Por el sindicalismo, por la masonería, por la religión Todos tienen una cuota que van construyendo políticamente Muy amargados con la sociedad En vano, ¿no? Obviamente, pero bueno, en aquellos momentos Imaginate también que eran los formatos donde nucleaban Los decires, los cantares, los futbolísticos Terminó ocupando espacios culturales muy importantes ¿Cómo fue también los partidos políticos que hacían... Influenciaban en forma determinante esto? Bueno, en todos los equipos vas a encontrar cuestiones de estas características Creo que no hay ninguno que sea netamente un equipo que lo deportivo primaba por sobre el otro Era una combinación, una conjunción, una mixtura Bueno, es lo que es la sociedad, claro, justamente Claro, una sociedad que antes, esto siempre me acuerdo Lo decía el Sila Argumedo Nosotros siempre preocupados por el tema comunicaciones Ella decía, bueno, pero antes la gente Y esto me hacía acordar lo que vos estás diciendo de los clubes de fútbol La gente iba a la fábrica Cada uno iba, uno con el Crónica, otro con Clarín, otro con La Nación Otro con, no sé, con la razón debajo del brazo, en el sobaco Y cuando era la hora del almuerzo o en algún recreo En esos lugares donde había miles de personas El debate se hacía más horizontal Y por eso no había tanta hegemonía de un medio Con las noticias de ese medio imponiéndoselas a los demás Por eso digo, era un mundo Y que todavía resiste Porque la lucha por seguir sosteniendo a los clubes de fútbol Sin que pasen a ser empresas privadas Tratan de sostener aquellos principios Que todavía están vigentes Si no este juego entre San Lorenzo y Vélez Con el que empezamos el diálogo contigo No se daría Estaríamos hablando de arenas O de, no sé, de empresas Sin lugar a dudas, Néstor, vamos a coincidir que está en disputa Y en una disputa que a mi entender Está cada vez más visible Entonces, hay que redoblar esfuerzo Hay que tratar de involucrarse Yo creo que es bueno Porque también está la cuestión, ¿no? Yo lo escuchaba la otra vez A un compañero que se dedica mucho al tema del fútbol Y decía que es verdad que en Argentina no se consume la mejor carne No se consume la carne de exportación Como tampoco la fruta, la mejor fruta La consumimos en nuestro país Bueno, pasa igual con los jugadores de fútbol, dice Está en una reproducción de lo que es Trasladar como bienes naturales Casi a los jugadores de fútbol Vélez, por ejemplo Es una cantera futbolística muy importante Si no existiera, no sé si sobreviviría a lo que hoy tienen los niveles de presión económica Lo que sí me parece De que para que surjan la cantidad de jugadores La cantidad de... Está la pasión, está el hincha Y están fundamentalmente los clubes de barrio Los clubes, las pequeñas asociaciones Que se forman, que se conjugan Que tratan de incorporarle a la familia A hacer la rifa del fin de año Para tratar de comprar las camisetas Bueno, eso es lo que le tiene una diferencia cualitativa Me parece De lo que tiene que ser la defensa De los clubes sociales y deportivos Pero sin lugar a dudas Que hay un avance muy fuerte Las sociedades anónimas Ahí los fondos de inversión Están haciendo desastres en Europa El otro día lo hablábamos con vos Pero yo creo que hay que estar muy atentos Y sobre todo yo te estaba escuchando Cuando hablabas de lo que es El panorama internacional Los conflictos bélicos Son producto de los conflictos Que existen en todos los ámbitos Y en todas las escalas y niveles de la sociedad Entonces sería ingenuo creer De que pueda haber un desarrollo En la zona de Medio Oriente Con provocaciones de carácter militar O el movimiento de la flota En los alrededores de Venezuela Sin entender de que hay una avanzada Generalizada en la sociedad Que se da en el ámbito de la cultura En los medios de comunicación Del deporte Sin lugar a dudas Que esto es una combinación de factores Que conjugados Concluyen en una agresión permanente A un tipo de pensamiento A un tipo de disputa Que nosotros estamos dispuestos a dar Entonces me parece que hay que estar orgulloso Hay que tratar de seguir juntándonos Mirándonos a los ojos Tratar de confluir Generar los ámbitos de debate Me parece que estamos en ese trabajo Y aunque suene muy reiterativo Vale la pena volver a intentarlo Sí, ahí Ayer recibía un flyer De causa popular La consigna de la hora Resistir y participar Y entre las fotitos que aparecen Aparecen Perón, Evita, Ayer y Goyen Tengo poca vista No veo los otros Y yo sé que vos estuviste Recorriendo y dando charlas O compartiendo charlas Con compañeros de distintos sectores políticos ¿No? ¿Qué es lo que rescatás? Sí, contanos bien Que es causa popular Pero porque sé que por ahí anduviste Charlando con los compañeros Pero qué recogés De esos diálogos Con la gente Bueno, nosotros estamos acostumbrados A estos mediáticos Donde entramos en los debates Que vos resumiste Pero bueno ¿Qué está pasando Entre la militancia? También estuviste con En la esencia de la ética Estuviste con otros compañeros El fin de semana Sí Mira, hay varias El 26 de julio Se realizó una charla En la zona de Chacarita En el local de causa popular Donde se reivindicaba El 26 de julio De la revolución del parque Con Leandro en el Alem Para todos los sectores De la cultura radical También el 26 de julio Como una fecha Determinante Para lo que es El peronismo Y Y Y lo que fue El sentido Político Y Y emotivo De Eva Perón Y el 26 de julio Del 53 Que es el inicio De la revolución socialista En la Cuba Con el movimiento En la toma Del cuartel de Moncada Esa fue La idea De esa reunión Donde hubo Diferentes corrientes Políticas Aquellos que vienen Del radicalismo Como Fernando Cantero Y Leonardo Busquets Fernando Trebel Por lo que es El siglo Social 21 Que viene A rescatar Todo el proceso Del peronismo Al día de hoy Y como hay que volver A las fuentes Y en mi caso Me tocó hablar De lo que fue La nueva izquierda El surgimiento De la revolución En Latinoamérica Digo esto Por una cuestión De que era Algún tipo de excusa Para tratar De tener un ámbito De debate De lo que nos está Ocurriendo De qué manera Necesitamos generar Unidad Pero la unidad Que no sea solamente Electoral Que no sea la unidad Provocada artificialmente Al solo efecto De poner un sello Sino La que genera El ámbito Horizontal Transparente Democrático Y tratar de construir Una agenda Político Que pueda reproducir Prácticamente Una orientación Diferente A lo que hoy Estamos viviendo Por el otro lado Lo que estamos viendo Es que muchas veces Creemos de que Estamos muy aislados De que estamos En derrota permanente Que los medios De comunicación Nos atosigan Con información De lo que es La falta de solidaridad Y me tocó Este domingo Y lo quiero contar Porque realmente Me sorprendí Muy gratamente Yo soy de la zona oeste Del conurbano Y me tocó Mi hijo Tiene una banda De rock Y fuimos A Merlo Norte A una sociedad De fomento La Prida Que se llama Museo Asilo Abierto Porque La gente del barrio Junto a la asamblea De San Antonio De Padua Y de Merlo Junto con Las sociedades De fomento Una red De gente De militantes De pueblo En una zona De laburantes Realizan Van El domingo Se cumplieron 70 murales Que hacen Asilo Abierto Con Con las causas Que van desde Pueblos originarios La reivindicación De la solidaridad Y se hizo un festival En la sociedad De fomento Por los dos Compañeros Daniel Y Roberto Que todavía Están presos Producto De la represión Que se ejerció Contra el pueblo Argentino El 12 de junio Y todavía Están adentro Entonces se realizó Estuvo incluso Peteco Carabajal Había muchos Compañeros Que iban Para la inauguración De murales Se realizaron 10 murales Más otros 60 que había Y 70 Se va a llegar Antes del fin de año A 100 murales En toda una zona Del conurbano Donde Era un domingo De sol Donde había Cientos de personas Participando En diferentes ámbitos En plazas En esquinas En la sociedad De fomento Con música Arte Debates Charlas Y me parece Que cuestiones Que no salen En ningún lado Que no tienen La difusión Necesaria Pero que Se vive Se siente Se siente Hay latido Esto me parece Que pasa En muchos lados De nuestro país En ese subsuelo Que tendremos Que volver A recuperar Que volvemos A poner palabras A tratar A tratar De salir De la cueva Y tratar De mostrarnos Porque somos Muchos Los que todavía Creemos De que se puede Mirar a los ojos Debatir Mano a mano Que se tienen Que utilizar Todos los medios Tecnológicos Con nuestro alcance Para dar Un debate Que sea Integral Pero lo que No podemos Dejar Es donde Nosotros Nos manifestamos Nos manejamos Mejor Esto mismo Pasó En Ituzengo Que vino Ignacio Copani Yo no Participo Del ámbito De la cámpora Pero me acerqué Al Ateneo Para ver A un amigo Aparte Con el cual Compartimos Muchos momentos En diferentes Etapas De nuestro país Y también Estaba Completo Todo el salón La gente Participando Digo que Hay muchas Movidas A nivel Barriales Hay muchos Desarrollos De discusión Es más Creo que Gente del FIT Realizó Una conferencia Sindical O están Preparando La conferencia Sindical Creo Izquierda Socialista Digo Para mostrar Que hay un Panorama Muy amplio De compañeras Y compañeros Que se reúnen Que discuten Que pelean Que traen Ideas Que hay que Generar La creatividad Que anida A nuestro Pueblo Y tratar De reproducir En términos Prácticos Y organizativos Sí Yo creo que Por eso me interesaba Charlar un rato Con vos Es bueno Que de vez en cuando Te des una vuelta Por intentar salir Por arriba Este Porque si no Quedamos Dominados Antes Hace poco 10 años 20 años Con los Con los Estás Con los Discutiendo Ahora Vienen Las redes Tenemos Las redes Pero también Terminamos Discutiendo Dos o tres Cuestiones Que en algunos Casos Exacerban Nuestra Nuestra Bronca Nuestra Impotencia Y no sabemos Qué hacer Sin embargo Se hacen Cosas Por eso Quería que nos contaras un poco esa recorrida tuya, porque pasan cosas importantes, aunque no sean gigantescas o totalizadoras. Son mucho más de las que nosotros creemos, a la vez, yo no creo que dejemos de discutir lo que salgan los titulares ni en las redes, pero lo que no podemos dejar de discutir es nuestra propia agenda política, nuestra propia agenda cultural, nuestra propia agenda de derechos. Creo que ahí está el error. Nosotros no somos extraños que vamos a discutir, no somos independientes en torno a autorreferenciar nuestras verdades, no es esa la cuestión. Lo que sí tenemos que generar es el ámbito para discutir nuestra propia agenda y la metodología de construcción de esa agenda, porque tampoco se hace ni mágicamente ni se hace por salvadores ni por los grandes pensadores de la política. Se hace por una conjunción donde queremos a los mejores pensadores, a las grandes figuras, pero que necesitamos movilizar desde abajo, con ese fueguito calentito, sin parar, sin detenernos y teniendo la capacidad de ampliar nuestros brazos, con mucha amplitud, pero con profundidad en las definiciones. Fabio Basteiro, muchísimas gracias por tu paso, por salir por arriba. Espero que tengan suerte hoy con los cuervos. Vamos y volvemos, ahora sí. Yo creo que aparte me parece que es momento para de verdad reflexionar. Y mira, muchas veces, después algún día vamos a hablar, por algo se escribió también lo de Cambalache, ¿no? En el año 35, Enrique Santos Dicépolo, era alguien que pensaba muy bien la realidad y que tenía una capacidad como para expresarlo en términos poéticos y musicales. Así que el Cambalache, nosotros tenemos que aportarle muchas de las sabidurías que tiene nuestro pueblo, nuestras construcciones, trabajadores y trabajadoras, que día a día y en forma silenciosa construyen, resisten y piensan un futuro diferente. Buenísimo, y mirá, me quería enganchar pero ya se nos termina el programa. Vos mismo me abrías un día en el Cambalache, empezaste a describir alguno de esos, de las partes del poema, y sigue vivo hasta el día de hoy. Y sigue vivo hasta el día de hoy, por eso digo, esa descripción de un momento nos sirve para hoy, para entender ese pasado, digo, ese juego de ida y vuelta que es fantástico y es hermoso porque es la vida. Gracias, Fabio. No, gracias a ustedes y un abrazo grande para todos y todas. Gracias, nos estamos viendo.